Antes de iniciar el podcast de hoy te invitamos a suscribirte a nuestro canal de youtube para estar bien informado youtube.com fleca artículo 66 nica suscríbete y activa todas las notificaciones un ataque a israel con cerca de 170 drones 120 misiles balísticos y unos 30 misiles de crucero levantó una alerta mundial ante la probable expansión de la guerra en medio oriente el autor de esa invasión del espacio aéreo fue irán el suceso lo dirigió el pasado 13 de abril y ahora se teme una posible respuesta de telavid teherán afirmó que el ataque fue en respuesta a una agresión por parte de israel contra su consulado en damasco y así justificó frente a la organización de naciones unidas pero eso no disminuye el interés del primer ministro israelí de cobrarse ese intento o advertencia política enviada por irán países que suman más de medio siglo de enemistad israel calificó como un éxito la operación de sus sistemas de defensa aérea aunque el ataque no causó daños ya que tanto israel como países aliados lograron interceptar el 99% de los misiles disparados el ejército de israel ha prometido una contra ofensiva tensión que los países aglutinados en el g7 esperan disipar para evitar un alargamiento de futuros enfrentamientos el ataque provocó únicamente daños menores en una base aérea israelí y una menor de 10 años fue alcanzada por la metralla de un misil interceptado generándole heridas tres días han transcurrido y la atención regional no cesa nicaragua aliado de irán evitó referirse al caso de forma directa y se limitó a llamar al respeto de la cultura de convivencia siempre hemos dicho y repetido que somos revoluciones gemelas de profundas raíces en la defensa de nuestra identidad hola soy wilmer benavides y hoy en el podcast ahora de artículo 66 le presentamos irán el aliado de daniel ortega responsable del reciente ataque contra israel marlin balmaceda habló con expertos sobre lo que implica este ataque de teherán a tel avid y las razones por las cuales la dictadura de nicaragua ha preferido mantenerse al margen del régimen al que lo une a haber tenido revoluciones gemelas es el primer ataque directo perpetrado por irán contra israel más de 300 proyectiles fueron lanzados por teherán el sábado 13 de abril contra el otro país de medio oriente elevando las alertas ante una escalada de violencia tras la ofensiva hasta el papa francisco llamó a evitar un aumento de la espiral bélica alimentar una espiral de violencia con el riesgo de trascinar el medio oriente en un conflicto bélico ancora più grande la tensión entre las dos naciones es de antaño se ha caracterizado por asesinatos selectivos ciberataques y sabotajes pero hasta hace tres días no había llegado al punto de que cualquiera de los dos tuviera que activar sus sirenas antiaéreas como pasó el sábado en israel que bloqueó en un 99% la agresión oriente medio está al borde del abismo los pueblos de la región se enfrentan al peligro real de un conflicto devastador a gran escala ahora es el momento de desactivar y reducir la escalada irán argumentó que esa represalia responde al ataque del primero de abril contra su embajada en siria por el cual culpa a israel la administración de benjamin netanyahu en guerra con palestina desde el 7 de octubre de 2023 advirtió al país persa que responderá con acciones y no con palabras este ataque cruzó todas las líneas rojas e israel se reserva el derecho legal de tomar represalias aunque teherán dio por cerrado el capítulo siempre y cuando telavid no responda la presión sigue latente y los países en alerta en un acto de agresión que marca un peligroso pico en las tensiones regionales en el medio oriente irán lanzó un ataque masivo contra israel el pasado 13 de abril desplegando más de 300 drones y misiles este ataque no sólo pone en evidencia la temeridad de irán sino que también subraya su desprecio por la estabilidad regional por la vida humana y por el orden internacional la supuesta justificación de irán para este ataque fue un acto de represalia por el bombardeo israelí de un consulado iraní en siria pero a pesar de las advertencias previas de israel y de la comunidad internacional incluyendo la unión europea que pidieron contención para evitar una escalada irán procedió con su plan demostrando no solamente una alarmante falta de consideración por el derecho internacional sino por las consecuencias potencialmente devastadoras de sus acciones israel tiene efectivamente capacidades de respuesta mucho mayores que las de irán y esperamos que esto no sea una escalada escuchamos al politólogo félix maradiaga que advierte de los peligros que conlleva esa agresión contra un país que está preparado en materia armamentística para responder la estabilidad de la región estaría en riesgo secunda el abogado héctor mairena este ataque de irán contra israel vuelve la situación en el medio oriente aún más explosiva eso es una bomba de tiempo ante lo que la comunidad internacional ha expresado su profunda preocupación y un llamado a las partes a la contención claro esto se inscribe también en la guerra que hay en la franja de gasa entre el estado israelí y jamás sin duda esto además otro otra pieza que se agrega a una relación sumamente crítica en la que ambas partes irán e israel se han jurado una enemistad que ya tiene décadas por supuesto que ninguna acción militar ninguna acción terrorista es justificable este hecho trae a colación los lazos que unen a irán con agrupaciones terroristas al régimen persa que desde 2021 tiene como presidente a ebrahim raizy lo vinculan con células como jamás misma a la que israel intenta desarticular a través de una guerra que sostiene desde hace más de medio año en la franja de gasa conflicto que en esta nueva escalada ha cobrado la vida de más de 30 mil personas este incidente no sólo refuerza la imagen de irán como un actor que desestabiliza a la región sino que también plantea preguntas serias sobre la efectividad de la diplomacia internacional en la contención de irán hemos sabido como irán ha auspiciado a grupos como jamás y como hezbolá la comunidad internacional debe responder de manera unida y decidida para asegurar que se preserve la estabilidad en una región ya demasiado castigada por conflictos prolongados en donde los civiles inocentes de distintas partes particularmente en palestina están pagando consecuencias inaceptables pero irán no sólo tiene acercamientos con esas células sino también con dictaduras de la talla de rusia venezuela o nicaragua la analista política e historiadora dora maría telles advierte de la peligrosidad que representa para el país centroamericano esos nexos con regímenes autoritarios como el de raizy pero para irán pues no somos nada si nicaragua es completamente marginal y le representa pues solamente un respaldo político porque pues no le representa ningún interés estratégico mayor ni además tiene relaciones comerciales con nicaragua entonces bueno la actitud de los ortegas pues ya se sabe verdad en que en qué consiste es inadmisible que ortega nos coloque en esta situación constituyendo una avanzada sin duda tanto de los rusos como de irán y también son conocidas las relaciones políticas que ha habido en el pasado entre el régimen de ortega y organizaciones terroristas que también están en esta crisis jugando un papel tal es el caso de hezbollah que la revolución que la revolución en irán triunfara en el año mil novecientos setenta y nueve y que la revolución y que la revolución sandinista el fortalecimiento de las relaciones entre teherán y managua se remontan desde finales de la década de los setenta ortega ha valorado como una gran coincidencia el triunfo en febrero de 1979 de la revolución islámica cinco meses después en julio en nicaragua se alcanzaría el triunfo de la revolución sandinista permanente contra los imperios que a lo largo de la historia han tratado de apoderarse de esta tierra de estos pueblos de estos continentes al volver porque el régimen de nicaragua evitó pronunciarse de forma directa sobre el ataque de irán a israel cuáles serían las consecuencias de que ortega involucre a la nación en ese conflicto internacional en momentos se lo explicamos en artículo 66 un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre nicaragua pese a la persecución las amenazas el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque nicaragua nos necesita el desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre puedes ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad no nos dejes solos unite a nuestro programa en artículo 66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible toda ayuda sin importar el monto es infinitamente vital para nosotros recordá artículo 66.com pleca donar muchas gracias nuestras relaciones no son relaciones habituales tradicionales son relaciones completamente estratégicos nosotros queremos incrementar y profundizar nuestras relaciones en todos los áreas políticas económicas y culturales y en todos los ámbitos sobre todo en materia de ciencia y tecnología los vínculos más políticos que económicos entre irán y nicaragua arrastran al país a conflictos internacionales que no le conciernen alertan especialistas aunque sobre el ataque de teherán contra israel el régimen de ortega optó por callar afirman que al final lo que pesará será el interés geopolítico y el espejismo de cooperación que los une como se sabe las relaciones del régimen de ortega con irán han sido relaciones bien estrechas exclusivamente de naturaleza política prácticamente los iraníes no dan un centavo ni tienen mayor relación comercial con nicaragua de manera que la la el vínculo con irán ha sido de carácter estrictamente político estratégico en verdad para el norte ya representa pues una oposición a los eeuu que es lo que su preocupación principal entonces es realmente extraño que no se haya pronunciado en esta ocasión respaldando el ataque de irán a israel me han dicho una sola palabra pues verdad en realidad sacaron un comunicado largo que no decía básicamente nada que se desdibujaba verdad completamente entonces pues hay que verlo como la reacción de los ortega morillo es una reacción consecuente con su necesidad de mantenerse alineado a alguna potencia pues eso es lo que ha expresado en el alineamiento con rusia en el intento de alinearse con china y en mantener esa relación con irán que como digo pues no tiene como la relación con rusia ni vínculos comerciales importantes ni ni ganancia de ninguna especie por su parte el dictador sandinista daniel ortega insiste en estrechar lazos con irán un estado designado como terrorista desde 1984 y si bien en esta ocasión no ha habido de parte del régimen sandinista un pronunciamiento explícito a favor de irán puesto que el régimen no es tan torpe como a veces parece creerse y ese ataque es más que injustificado e indefendible lo que sí es cierto es que desde hace años el régimen sandinista viene estrechando relaciones con irán en estos tiempos de tensión y conflictos globales esa relación entre la dictadura sandinista y el régimen terrorista de irán merece un escrutinio detenido y crínico este vínculo lejos de estar fundamentado en principios de diplomacia moderna y beneficio mutuo está basado en un rechazo enfermizo de la dictadura sandinista hacia occidente y particularmente hacia eeuu este enfoque de la política exterior sandinista no solo es obsoleto sino que es peligrosamente irresponsable está claro que en nicaragua el régimen de daniel ortega está alineado con el régimen de irán ortega ante el repudio internacional por las violaciones a los derechos humanos y por otra por la destrucción de la democracia ha optado por una alianza con rusia con china y también con irán esto es colocar a nicaragua que el que ha hecho ortega en un lado de la de los de las confrontaciones internacionales eso es sumamente peligroso e irresponsable porque nicaragua nada tiene que ver en este asunto verdad si bien nos preocupa de los nicaragüenses en cuanto ponen en riesgo la paz no solo regional sino la paz mundial pero ortega priorizando sus intereses y su alineación con este régimen ha tomado partida claramente con irán existe mucha similitud entre la revolución islámica de irán y la revolución sandinista del pueblo de nicaragua en junio de 2023 como parte de su gira por américa latina raizy aterrizó en managua y se reunió con la pareja dictatorial en los encuentros abordaron trabajar la cooperación bilateral en ciencia y tecnología energía economía y comercio cultura y política los regímenes comparten su oposición y ataques contra eeuu a la fecha esos proyectos de los que hablaron se han quedado en papeles y en las fantasías de ortega y murillo que sueña con encontrar un país que le dispare dólares sin control para sostener su aparato represivo y sus dádivas que son al fin de cuentas lo que les ha permitido seguir en el poder yo le comentaba al presidente que nicaragua realmente ha sido un país agredido como ninguno en américa latina y el caribe por invasiones de tropas norteamericanas del ejército de los estados unidos siempre buscando cómo dominar Nicaragua para tener control de esa ruta canalera hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast ahora de este martes gracias por compartir en todas sus redes sociales y recuerde que en artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país usted lo puede hacer con nosotros su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en www.articulos66.com soy Wilmer Benavides nos oímos en el próximo episodio un saludo un saludo un saludo un saludo ¡Gracias!